En otra información, Rocío, damos cuenta que ayer se inauguró una planta de tratamiento de residuos sólidos en la provincia de Urubamba. Esta ceremonia de inauguración contó además con la presencia de la ministra del Ambiente y también la ministra de Cultura, debido a que estamos en el Valle Sagrado de los Incas, donde se encuentra muchos atractivos arqueológicos, entre ellos Machu Picchu, donde se genera también bastantes residuos sólidos. Este problema finalmente será atacado con esta planta de residuos que se ubica en la ciudad de Urubamba, precisamente la capital de la provincia turística. Una inversión que se ha desarrollado el Banco Mundial en convenio con el gobierno regional, permite tener precisamente esta moderna planta que fue entregada precisamente ayer para su funcionamiento en el Valle Sagrado de los Incas. Tenemos algunas declaraciones del presidente del gobierno regional de Cuba. Además, este sistema de tratamiento semi-mecanizado trae vehículos compactadores que recaudarán los residuos sólidos desde los distintos distritos. Ahí de repente todavía con Prover tenemos una pequeña deuda con nuestros distritos de Guayabamba y Yucay, que precisamente están el día de hoy, pero son vehículos que también van a llegar a sus distritos en su momento, en estos meses que nos quedan, para que los residuos sólidos sean recaudados desde Machu Picchu, con el alcalde que hemos estado el día de hoy y que lo hemos invitado personalmente a ser parte del proyecto, hasta los otros distritos como Guayabamba, Yucay, Maras y el distrito emblemático de Chinchero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!